¡Aleluya! 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 El emirado de honor eres tú y el que viviste es tu glorioso y tu santón. Pero que felicidad El Evangelio, el poder de Dios El Evangelio, el poder de Dios El Evangelio, el poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio, el poder de Dios El Evangelio, el poder de Dios El Evangelio, el poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio, el poder de Dios 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 Bendiga la vida a tu pueblo El Evangelio, el poder de Dios 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 Sin yo más, sin yo más Sin yo más, sin yo más Es el espíritu de Dios Vamos, vamos, vamos Chírenme, chírenme Chírenme, chírenme Chírenme, chírenme Y a la vez con tu poder Y a la vez con tu poder Y el abeo es mi poder Este es el poder 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 El Espíritu Santo no se puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. No puedo poder, no está nada voy a hacer Viene paz, viene paz, viene paz Esto es el fuego del Espíritu Santo Esto vamos, 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 vamos Esto, esto Todo el Espíritu Santo 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 ¡Aquí se agrava Dios! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!